Hola niños, ¿cómo están? Nos los bendiga. Hola familia, ¿cómo están? Sean bendecidos en el día de hoy. Hoy les voy a compartir una palabra muy linda que está en Génesis del capítulo 37 al capítulo 45 y habla de un hombre que tenía muchos hijos y había uno en especial al que amaba más. Entonces, ese niño, ese chico se llamaba José. Un día él le regaló una túnica de diversos colores, una túnica de muchos colores. Sus hermanos al ver esto de que su padre amaba más a José, que a los demás se enfurecieron con José. Una pregunta, niños, ¿cómo creen que era la túnica de José? ¿Qué colores creen que tenían? Hagan un dibujito y sáquense una foto para mostrarnos su dibujo, su túnica, cómo creen que era. Yo hice mi dibujo. Yo creo que es así. Muéstrenos el suyo. Siguiendo con la palabra, sus hermanos al ver esto se enojaron, con José se enfurecieron, lo detestaron. Y un día José tuvo un sueño. Ese sueño era que estaban en el campo atando manojos y el manojo de José se levantó y quedó derecho y el de sus hermanos se inclinaban ante el de José. Y sus hermanos se enojaron más aún con José y dijeron, ¿acaso tú reinarás sobre nosotros? Y otro día también tuvo otro sueño José, el cual se lo contó a sus hermanos y a su padre. Y este sueño era que 11 estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante él. Entonces sus hermanos refugnaron y su padre le dijo, ¿acaso tú vas a venir a gobernar sobre nosotros? ¿Acaso nosotros tenemos que postrarnos delante de ti? Y pasando el tiempo, después sus hermanos se fueron al campo, se fueron a apacentar ovejas y José estaba con su padre. Y el padre, Jacob, le dio a José a que vaya a ver cómo estaban sus hermanos y cómo estaban las ovejas. Yendo José a ese lugar, vio que sus hermanos no estaban. Entonces le preguntó un hombre si vean sus hermanos. Y le dijo que sí, que estaban en Dotán. Entonces José, yendo a ese lugar, acercándose a sus hermanos, sus hermanos lo vieron de lejos y como no la querían, planearon matarlo. Planearon matarlo y vamos a ver qué es de su sueño, dijeron. Entonces uno de sus hermanos que escuchó que planeaba matarlo, matar a José, dijo, no lo mate, échalo en un pozo con la intención de que él después vuelva y lo pueda llevar a José con su padre. José se acercó a ellos y ellos le quitaron la túnica de colores que llevaba puesta y lo pusieron a José en un pozo. Vieron unos israelitas, vieron ellos a unos israelitas que se acercaban, que iban rumbo al ficto. Entonces decidieron vender a José como esclavo y se lo vendieron a ellos por 20 piezas de plata. Con la túnica de José la bañaron en sangre y se la llevaron a su padre. Su padre reconoció esta túnica y se puso a llorar y se engristeció porque pensó que a José lo había matado una vez. En Egipto, un hombre llamado Potifar compró a José y vio que Dios estaba con él. Entonces Potifar le entregó cada uno de sus bienes y lo puso por mayordomo en su casa. Y todo lo que José hacía, él lo prosperaba a causa de Dios. La mujer de Potifar un día había mentido a causa de José y Potifar le creyó y metió a José preso. En esa prisión estaban los que trabajaban con el faraón. Había un copero y un panadero. Y una noche ellos tuvieron un sueño. Y no sabían su significado. Entonces José los interpretó a través de Dios. El sueño del copero significaba que en tres días iba a volver nuevamente a estar al lado del faraón entregándole la copa de vino. Y la del panadero significaba que en tres días él iba a morir. José le dijo al copero que cuando esto sucediera que no se olvidara de él sino que hablara al faraón sobre él para que lo quitara de la cárcel. Pero el copero cuando pasó estos tres días y él volvió a trabajar con el faraón él se olvidó de José. Pasaron dos años y el faraón tuvo dos sueños. Y llamó a todos los sabios y a todos los magos de Egipto pero no hubo quien lo interpretara. Entonces el copero se acordó de José y le habló al faraón. El faraón mandó a llamar a José y en ese momento lo vistieron y lo cambiaron de ropa y vino José delante del faraón y le interpretó el sueño. El sueño significaba que van a venir siete años de abundancia sobre la tierra de Egipto entonces José le aconsejó que buscara un hombre sabio y prudente que lo ponga como gobernador para que administre los alimentos y los guarde en estos siete años de abundancia para que en los siete años de hambre no faltara nada. Entonces al faraón le pareció bien esta idea y no vio otro hombre más sabio que él entonces lo puso a José como gobernador. Al ser gobernador José se convertía en el segundo hombre más importante de Egipto. Entonces él empezó a administrar todos los alimentos, empezó a guardar todo hasta un punto en el que no se podían contar los granos ni los alimentos que había en Egipto. Pasaron los siete años de abundancia y vinieron los siete años de hambre. El papá de José vio que en Egipto había alimento entonces mandó a sus hermanos a Egipto a que vayan a buscar comida. Sus hermanos al llegar a Egipto, José era el que entregaba los alimentos. Ellos al llegar a Egipto vieron a José y se postraron delante de él, se arrodillaron pidiéndole comida. Pero ellos no reconocieron a José, pero José sí los reconoció a ellos. Tiempo después, José se da a conocer a sus hermanos y ellos se sorprendieron al ver que él estaba vivo y a la vez tuvieron miedo porque pensó que José se iba a vengar por la causa por lo que ellos le habían hecho a José. Pero José ya los había perdonado y les dijo que ese mal que ellos quisieron hacer, Dios lo convirtió en miedo. Niños, estamos viendo en esta palabra que José tuvo un sueño, tuvo dos sueños de parte de Dios que significaban uno y que ese sueño se cumplió. Él se convirtió en un gobernador, era el hombre más importante, el segundo hombre más importante sobre Egipto y este sueño se cumplió. Niños, si ustedes tienen un sueño, un anhelo, algo que Dios quiere que cumpla en ustedes, sigan ese sueño, no dejen que nadie le diga que ese sueño no se va a cumplir porque ustedes están con Dios y Dios está con ustedes. Acuérdense de que todos los sueños que ustedes tengan, que sean de corazón, Dios se los va a cumplir. Dios los bendiga y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, papá. Bendice a cada niño, papá, a cada familia que está escuchando esta palabra, Señor. Señor, declaramos que cada sueño que tengamos en nuestro corazón, papá, tú lo vas a cumplir, Señor. Te entregamos cada sueño en tus manos, Señor, para que tú lo hagas realidad. Bendice a nuestra familia, Señor. Bendice a cada ser, Señor, de esta tierra, papá. Bendice a nuestra iglesia, a nuestros pastores, Señor, y a nuestros líderes. Te damos las gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor le reveló muchos sueños a José, veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una trunica genial, era de muchos colores, lo hacía en especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor...